¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Yo soy Sofía Ceballos y esta tarde les traemos la siguiente información. Luis Cruz Montesinos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Córdoba-Urizaba, dio a conocer que el municipio de Córdoba podrá ser centro turístico en la próxima administración. El elector es el doctor Juan Martínez, que tiene una oportunidad en sus manos para tratar de hacer proyectos. A su vez, argumentó que la ciudad de Córdoba carece de capacitación para los trabajadores, ya que muchos empleadores no ofrecen este servicio a sus subordinados. Gracias por visualizarnos.